Uber Abarca Duarte de 40 años perdió la vida luego de ser atropellado en las cercanías del campo de exposiciones de Pérez Celedón. Lo preocupante es que el incidente se dio muy cerca del puente peatonal. Abarca fue golpeado por un vehículo de carga que circulaba de norte a sur y aunque la cruz roja lo trasladó rápido al hospital Escalante Pradilla, los esfuerzos fueron en vano porque 40 minutos después falleció a causa de los múltiples golpes que tenía. Sobre un atropello en Ruta 2 Interamericana Sur, concretamente frente a Monte General, en Daniel Flores, a nuestro río, tenemos ahí una persona masculina de 40 años aproximadamente, el mismo fue impactado por un automóvil. A la valoración presenta múltiples traumas, fracturas múltiples, bastante delicadas, se traslada en una condición categoría roja, atención inmediata. Rodrigo Rodríguez quien fue quien conducía el camión proveniente de San José y se dirigía a su casa y comentó que no tuvo chance de esquivar al hombre que apareció de un momento a otro en la carretera. Sí, vengo de San José y veo otro carro acá en la viga del centro y yo veo como que está hasta frenar, pero en ese momento nada más se ve una sombra que me pegue en el espejo y en la parte de fondo el espejo. Eso es todo lo que quería ver, me caían todos los vidrios de la ventana en la cara y yo me fui como loco para allá, hay como 50 metros caminando ahí. Las autoridades del tránsito realizaron una prueba de aliento al conductor del camión, la misma salió negativa. Es el cual se dio un atropello, el mismo es trasladado al hospital Escalante Tradilla para su debida atención médica y en el lugar encontramos también lo que es el conductor de un vehículo pesado, se le realiza la prueba de aliento en la cual se da un resultado negativo. Uber Abarca se unió a la lista de fallecidos en este tramo de la carretera interamericana sur y es el único que se registra en este periodo de vacaciones.